En la competencia internacional de la Unión Europea, a la cual el maestro Pocah se llevó el primer premio y el premio Beethoven, y ahí fue la oportunidad que tuve verlo de dirigir. Nada, conversando con él desde antes, quería abordar esto desde un punto de vista un poquito más de preguntas y respuestas, que tengamos inquietudes sobre la dirección, sobre su vida, carreras, y bueno, compartir este momento con él de una manera un poco más informal. Y bueno, nada, aquí lo tenemos maestro, esta es mi pequeña introducción, adelante, un abrazo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes de más, bueno, perdón por mi español, voy a intentar hablar lo mejor posible, ¿ok? Y nada, por agradecer al maestro Leonardo que me ha hecho esta invitación para participar en esta pequeña conversación, discusión, lo que sea, en el fondo hablar de este tema de dirección que es tan sencillo al mismo tiempo, pero tan bonito, ¿no? Y bueno, nos conocemos en Bulgaria, en el concurso en enero, y nada, solo hablar a ustedes un poco de mi, bueno, mi pequeña presentación, que soy claretista de formación, empecé muy tempranito, a los seis, a los siete, y nada, y luego hice mis estudios, me gradué en el menoporto, aquí en Portugal, y bueno, desde muy joven en la dirección siempre estuve un poco en mi cabeza, ¿no? Y así que en 2007 decidí irme a Suiza, a Ginebra, y donde, bueno, entre otras cosas, aprendí español con mis amigos todos venezolanos y muchos colombianos, muchos sudamericanos, y se me quedó hasta ahorita. Y nada, ahí me gradué, estudié cuatro años en Ginebra, en la Oticol de Música de Jonet, es una escuela, bueno, con mucha tradición, y nada más que los estudios de dirección, también una experiencia de vida muy, muy, muy importante, porque ustedes saben que Suiza, hay pocos suizos en Suiza, así que hay muchos extranjeros, y sobre todo en Ginebra, donde están Naciones Unidas, donde están todas las organizaciones internacionales, así que en mi escuela había muchos extranjeros de todo el mundo, y el hecho de compartir con todos los amigos fue muy importante para entender, para absorber la cultura, no solo de musical, pero también de vida. Y nada, y luego me regresé a Portugal en 2011, y aquí estoy haciendo mi carrera, ya pasé por dos orquestas como tener un puesto más fijo, y siempre, claro, soy freelance, o sea, dirijo todas las orquestas portuguesas, y enseño también, soy profesor en la Escuela Superior de Música de Porto, donde dirijo la orquesta, también, y tengo una orquesta universitaria también, que es un poco amateur, pero con energía muy importante, y nada más, y nada, y luego hago proyectos, hago proyectos por todo el país, con orquestas jóvenes, orquestas, o sea, de viento, porque, bueno, aquí en Portugal, como en España, como en Italia, hay mucha tradición de bandas, ¿no?, de orquestas de viento, o sea, es un trabajo diferente, pero muy estimulante, muy diferente también de las orquestas sinfónicas. Así que, bueno, estoy en este punto de carrera, y, bueno, claro, el concurso fue un paso importante también, que me da la oportunidad de dirigir mucha orquesta en Europa, en Berlín, en Hungría, en Bulgaria, Italia, Francia, bueno, esperemos que pase este maldito corona, pues, pero, pero sí, es, me dio esta oportunidad, así que muy contento, y, bueno, me presenté, espero que me hayáis entendido lo mejor posible, y esperando vuestras preguntas, vuestros comentarios, ¿no?, con placer. Hermano, tu español es perfecto, mucho mejor que mi inglés, y tengo 10 años viviendo en Nueva York. Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, muchachos, por aquí tenemos las preguntas, yo quisiera empezar con un par de preguntas como director. Maestro, quisiera que nos hablaras un poquito del rol del director, ¿no?, más allá de la batuta, más allá de la preparación, hablo desde en fusión a la parte social, a la comunidad, a la orquesta como tal, ese rol como líder, si nos podrías dar. Sí, como decía, yo creo que el rol, el papel del director, nada más, yo siempre comparo un poco con el piloto del avión, o el comandante del barco, ¿no?, que necesitamos los marineros, y nada más el comandante, que intenta que todos los marineros vayan en la misma dirección. Entonces, hay un lado, claro, técnico, que es importante, claro, y de conocimiento musical, y también de mucha energía, o sea, la energía que el director pasa a la orquesta, y también la disponibilidad que debe tener muchísimo para escuchar lo que la orquesta propone a ustedes. Entonces, creo que es un papel un poco de escuchar, de proponer, nada más que, sino proponer, o sea, no es impor, ¿cómo se dice? No sé si es en español, pero no es de algo dictatorial, sino algo de, yo propongo algo, pero tengo que, mi idea tiene que ser imponer, gracias. Gracias, Camilo. No es imponer, pero si no, proponer, ¿no? Yo propongo algo, mi idea, y tiene que ser muy convincente, muy clara, y lógica, para que los músicos vayan conmigo, y no cada uno con, porque claro, y sobre todo hablando de música de Beethoven, Mozart, o de los grandes, cada músico en orquesta tendrá su propia interpretación, es normal, pero el papel, el rol del director, nada más que agregar todo eso, ¿no? Como que hace que la orquesta se una, y no que se escuche diferentes estilos, yo creo que es lo más importante, y claro, y en eso quiere decir que, uno tiene que adaptarse a la orquesta que tiene delante, o sea, no es que, yo estoy delante de la orquesta, no sé, New York, no, estoy delante de la orquesta de, no sé, de Caracas, o de, de, de Río de Janeiro, en Brasil, como si fuera dirigiendo la orquesta Filamorque Berlín, o sea, uno tiene que adaptarse a la orquesta que tiene delante, y para mí, el papel principal, ayuda a la orquesta que suene lo mejor posible, la orquesta que, que esté adelante, pues, que esté delante, y eso es lo importante, desarrollar, lo que tenemos delante, para mí, lo más importante. Maestro, ¿y cómo, y cómo te preparas, digamos, para los conciertos que se te vienen ahorita después de la competencia, por parte del premio, que son conciertos por toda Europa, ¿cómo, cómo te preparas para asumir el reto de pararte enfrente de una nueva orquesta profesional por primera vez? ¿Cómo ha sido esta preparación? ¿Cómo ha sido el post-competition? Sí, mira, yo iba a hacer mi primer concierto de la competencia ahora en abril, era la semana pasada en Bulgaria. El 23, ¿no? El 23, era con Pasadilla Sinfonía Orquesta, con la segunda Beethoven, con el concierto de Mozart de piano, la virtud de Beethoven, por este año Beethoven que estamos viendo, y nada, y nada, el reto era, claro, prepararme, saber, conocer la partitura lo mejor posible, en la sinfonía, tener la idea muy clara, y la virtud, claro, y en el concierto de piano, en este caso, era como que, saber muy bien la partitura de solista, saber, claro, muy bien, y estar preparado, cuando tenemos un solista, es muy importante que el, quien lidera, quien propone, es más el solista, entonces tenemos que hacer el puente entre el solista y la orquesta, y es un puente, nada más, yo muchas veces digo que el papel de director es casi no molestar, a veces es casi no molestar la orquesta, entonces, sobre todo, un concierto de Mozart, por ejemplo, de que hablamos de concierto de piano, es una obra muy de música de cámara, o sea, el director nada más ayuda y da los impulsos, pero, el principal, es no cortar el, la conexión entre el solista y la orquesta, entonces, ¿qué le hay reto cuando vamos a dirigir una orquesta nueva que no conocemos, e ir muy seguro, humilde, pero seguro de sí, y digamos, proponer con autoridad, pero no autoridad buena, no autoridad mala, eso es la gran diferencia, y nada, y sentir, entonces, el primer ensayo es nada más que uno conoce, la orquesta, me conoce, lo conoce a la orquesta, y claro, somos seres humanos y entender cómo es la orquesta, cuál es su identidad, absorber, entender su identidad, y trabajar con eso, hacer evolucionar y hacer desarrollar todo eso. Buenísimo, hay un punto, un punto súper importante que por cierto lo hablábamos en la competencia cuando hablas de los impulsos, si nos puedes desarrollar un poquito más en el rol del director, el no hacer de más, y lo que parece simple es de hecho muy complicado que es saber dónde, que tocaste este punto muy importante, saber dónde no molestar a la orquesta. Es el viejo dicho que es less is more, ¿no? Less is more. Less is more que es fulcral, es importante. Menos es más. Menos es más porque el hecho de hacer menos nos permite escuchar mejor. Y la orquesta no necesita siempre que tenemos mucha actividad, mucha energía. A veces necesita que uno deje a la orquesta sonar y en algún momento la orquesta espera que estemos ahí. Yo creo que si miran bien a los grandes directores, la clave puede ser esa, es saber cuándo ser más activo y cuándo no debe ser tan activo, ¿no? Más pasivo. Claro, pasivo no es, no es, no quiere decir dejar y alejarse completamente de la cosa, o sea, quiere decir estar con los músicos pero acompañarlos, estar ahí y en los puntos esenciales, ahí estamos, ¿no? Y yo creo que, pero eso es difícil de explicar, nada más tienes que sentirlo bueno, cuando lo hace más y más. Entiendo, entiendo y por ejemplo para un director joven que está empezando, estoy pensando un poquito en la cátedra de dirección y en los directores, la nueva generación de directores que está preparando la UNAP porque es un poco confuso, ¿no? En el hecho que te digan dirige menos pero cuando estás ahí quieres quieres dirigir más y entra la pregunta de confiar, ¿no? La confianza en los músicos y lo complicado y el proceso. Si nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso. Sí, es normal cuando estaba empezando, queremos mover mucho y o sea, ¿qué decir? ¿cómo decir? Dirigir mucho, mucho gesto, muy grande, todo, pero y me acuerdo le puedo compartir con usted una vez hizo Masterclass con un maestro que falleció hace pocos años en español, Jesús López Cobos que era un gran director español que incluso trabajó mucho en Estados Unidos con Cicinati y claro, mucho en mucha opera y todo en Suiza y todo y él decía y hacíamos la octava de Bruckner y tenía una orquesta delante de mí con 100 músicos 110 era una orquesta significante y yo en esa época dirigía sin batuta estaba en proceso de cleaning de limpieza de técnica entonces mi profesor dijo bueno ahora pasamos la temporada sin batuta eso es otra cosa importante también la cuestión de batuta con o sin como bueno es otro me acuerdo que para la primera la primera ronda en la competencia dirigías después que yo creo o uno o dos yo tenía sin batuta y luego lo conversaba sí porque yo dijo bueno voy a decir piano es cuatro manos algo sencillo algo así muy camerístico yo me siento más a gusto más confortable sin batuta pero o sea yo creo que la batuta tiene una función muy 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 definida muy importante pero muy específica pero regresando a la historia de Bruckner entonces teníamos una orquesta gigante y yo también sin batuta yo pregunté al maestro lo que como maestro quizás yo sin batuta un poco no no tú tranquilo si tú si tú conoces la música y funcionó yo cuando cada vez hacía menos y la orquesta tocaba más junta sonaba mejor ¿por qué? porque si si hacemos poco y de repente hacemos mucho tiene efecto si la orquesta si el músico delante de nosotros ve mucha ve demasiado movimiento siempre cuando queremos hacer algo importante no hay espacio y claro y uno cuando está empezando piensa no no pero tengo que como si tengo que enseñar tengo que mostrar que que domino que que conozco la paritura que que bueno que conozco el compás y tengo súper técnica pero no yo creo que es saber el esencial y no demasiado entonces es a veces es difícil de explicar así creo que es hacerlo cada uno tiene su estilo claro uno ve diferentes directores que que tiene que tiene que dirige con un gesto muy grande pero creo que less is more es eso buenísimo maestro y ahorita acabas de tocar un tema súper importante que va directamente directamente a la a la personalidad no de cada director recuerdo que conversamos mucho del hecho de intentar no imitar a ningún otro director y es algo que también domingo vindoyan que es un amigo en común maestro venezolano pupilo de barenboin nos dice mucho el no imitar a otro director ni el intentar parecerse a abado o la gente que dirige o en latinoamérica mucha gente dirige como gustavo por ejemplo y es viene de un punto de admiración pero que cuáles son las cosas positivas de admirar a alguien y de tomar aspectos sin haber pasado por el proceso que los llevó a estas personas a llegar a lo que son y a dirigir como dirigen mira hay siempre un dicho también que se dice que la imitación es siempre peor que el original ¿no? entonces quiere decir que es normal que todos nosotros tenemos nuestros ídolos y es normal que vamos vamos a coger cosas que o sea gestos o expresiones de de gustavo de barenboin de abado carlos cliver con los grandes amorratas lo que sea o sea importante pero lo más importante uno como que mirarse a sí mismo entender y que tenga un profesor que nos mire como yo soy José Leonardo Marlon Rafael lo que sea y gente y mirarse y desarrollar nuestra lengua nuestro nuestra body body communication ¿no? sí, sí, sí nuestra lenguaje de cuerpo nuestra y no y no la lenguaje de Domingo Gustavo ¿sabes? eso es muy importante porque si no va a ser artificial siempre buscar la naturalidad y no artificial porque si copiamos no viene de nosotros viene de fuera y la música tiene que salir de mí mi gesto tiene que ser natural y no porque abado lo hacía así entonces es muy importante buscar su propia naturaleza o naturalidad Buenísimo por aquí tenemos una pregunta de Daniel Josué Barbosa la pregunta es relacionada con el SCORE el estudio del SCORE ¿cómo aborda el estudio? me imagino que su pregunta es desde un principio una obra completamente nueva yo creo que o sea hay varias etapas varios pasillos que tenemos que irse lo primero claro yo me acuerdo que mi profesor me decía al inicio cuando compramos una aparatura que nada más que sentirla oberse ¿cómo se dice en español? oler oler ¿no? como que oler claro es un poco filosófico pero sí una aparatura nueva tiene su propio olor y claro y pasando a la música claro ¿cómo que leer? leer como un libro es decir leer un poco así en diagonal y claro ahora tenemos una grabación es normal escuchar una vez o dos está bien para ver cómo suena y todo pero luego quitarse un poco las grabaciones porque si no la grabación la interpretación de la grabación no va a quedar no va a quedar demasiado no va no va a entrañar como si no va a entrar adentro entonces bueno y luego pasar hacer un análisis muy de la orquestación si el orquest es grande si es pequeña analizar las frases ¿no? la dinámica intentar y cantar imaginar el fraseado ¿no? lo que queremos donde las frases luego marcar perdón entradas importantes de instrumentos por ejemplo una cosa práctica imagínate que tiene el trombón que tiene como 50 compases de espera y hay que bueno hay que ayudar el trombón a que entre en su propio en su propio lugar pero en términos de análisis hacer un análisis a mi punto de vista de un punto de vista del director no solamente de un punto de vista analítico de armónico y todo es importante pero la armonía nos va a decir cómo será la frase el fraseado ¿no? para mí es muy importante y luego pasar a la etapa siguiente que es que es dirigir en vacío en seco sin sonido imaginando una orquesta y tenerlo muy claro intentando transmitir con la con la con la tu gesto que quieres que quieres decir entonces que todo el proceso es muy importante el hecho de análisis es más tú con la partitura entonces tú mirar entender cuál es el fraseado qué carácter tiene la música puntos un poco distintos es diferente analizar una partitura de Mozart o una partitura de contemporánea por ejemplo son análisis un poco distintas luego claro marcar los cambios de compás los cambios de movimiento de tiempo bueno de un poco de todo pero que es hacer un análisis muy muy concreta y muy del punto de vista director repito y no tanto creo focarse demasiado en la parte a veces teórica si el acorde novena si es un acorde de séptima dominante claro importante pero al músico en el momento de ensayo le les interesa poco sabe le interesa si ese acorde séptima tiene una expresión tiene una voluntad tiene un significado y es esa expresión que tú como director tienes que pasar entonces buscar partir de lo de lo grande a lo detalle y no empezar en lo detalle al grande es dar del grande al pequeño es un poco de eso un poco la estructura maestro de la pieza como tal la estructura grande a largo plazo y luego indo recortando y la parte histórica maestro así claro sí perdón perdón se me olvidó claro o sea como que tener un contexto en qué año en el año que en qué contexto fue escrita la obra por ejemplo la sinfonía heroica de Beethoven claro tener un contexto histórico muy muy especial la novena o la sexta pastoral o la cuarenta de Mozart o la cuarenta de Mozart o sea que tener su propia identidad y claro y eso es muy importante claro eso leer un poco en qué circunstancias dedicado a quién para qué orquesta fue tocada quién hizo estreno para entender un poco el carácter de la obra el carácter de la obra te leo una pregunta de uno de los profesores de dirección de la universidad que también es director él dice cómo funciona su rol como docente en esta área y qué metodologías aplica a esta materia yo bueno yo hago a veces algunos algunos pequeños masterclass de dirección con con asambles con con orquesta de viento orquesta también sinfónica y yo creo que depende uno como docente en esta área si es si uno si yo soy profesor regular es hacer el que yo veo como mi profesor me enseñaba o sea es entender el alumno identificar sus puntos flaco flaco flojos o flacos débiles débiles y fuertes intentar trabajar claro lo más posible débiles intentar construir y desarrollar el alumno yo creo que es lo más importante y claro y también a largo plazo entender que cada uno tiene también su su repertorio que le va que le va mejor su repertorio que se siente más cómodo y claro cuando estamos estudiando es importante tener una noción de del máximo repertorio claro hacer desde el barroco hasta contemporáneo claro para que seamos completos pero y puedes puedes claro como profesor decir mira yo creo que quizás tu personalidad te va mejor Mozart o el periodo clásico o igual mira tú eres muy fuerte en el centro contemporáneo no quiere decir que no puedes dirigir bien o Mozart nada que ver pero nada más que a nivel técnico trabajar para que haya una técnica estable y muy clara hay una cosa que un director sea joven o viejo o mayor nunca se puede acusar que no sea claro como yo ahora voy a orquestar por la primera vez si yo no soy claro la orquesta empieza como no entiendo algo así entonces que como profesor yo creo que es muy importante de transmitir esta base técnica muy sólida y muy clara y luego aparte de ahí construir construir algo más sólido más completo creo que es lo más difícil yo todavía no he tenido esa oportunidad de ser profesor digamos a un largo plazo pero yo me imaginaría hacer eso o sea construir algo un alumno sólido a nivel técnico y también claro muy inteligente aquí también y trabajar también el lado psicológico del director que es otro otro gran tema ¿no? entender manejar el ensayo manejar una orquesta con su diferente personalidad entonces todo eso es importante Maestro nos hablarías un poco de este punto que acabas de tocar de la personalidad del director y lo que representa en el podio más allá de la técnica más allá de la preparación es esa conexión y esa personalidad que hay que tener en el podio cómo la abordas y qué piensas sobre el tema yo creo que es algo muy personal yo creo que la orquesta entiende perfectamente desde el primer minuto que uno sube al podio entiende perfectamente si uno está seguro y si uno está convicto de su de su de su interpretación o de su de su personalidad pero como decía como decía uno representa autoridad pero es una autoridad repito no no se debe imponer pero es una una postura creo que la postura es muy importante si uno entra así como que perdón que estoy aquí no entrar de una manera confiante creo que tienes que tener mucha confianza autoconfianza o sea tener mucha confianza en tu en tu idea tienes que intentar transmitir tu idea y no dudar en el momento que estás ahí no dudar y eso hay que tener una fuerza psicológica muy muy grande importante si no si no 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 merece la pena y creo que es difícil yo creo que eso viene de esto de verdad que la la experiencia cuanto más hacemos cuanto más ensayos cuanto más conciertos más desarrollamos por aquí otra pregunta de Juan Pablo Patiño maestro muy buenas tardes que opina usted de la labor pedagógica de un director dentro del proceso de formación de coros bandas y orquestas sinfónicas infantiles y juveniles es un papel es un labor pedagógico un trabajo impresionante y de nuevo es un trabajo muy distinto de lo que hacemos con orquestas profesionales porque uno llega a una orquesta profesional y repito la orquesta tiene su personalidad su identidad su propia manera de tocar su propio sonido su propia técnica su ritmo y uno tiene que también incorporarse ahí y al inverso tenemos claro en coros bandas sinfónicas infantiles juveniles yo también trabajé mucho incluso aquí en portugal tenemos el proyecto el sistema una copia del sistema como tiene en venezuela o sea que hay una un poder un poder pedagógico muy importante ¿no? así que yo creo que o sea no sé que en qué punto Emil quiere decir señor Villarreal de labor pedagógico yo creo que o sea es un labor importantísimo y que muchas veces uno que es director profesional no da el merecido valor que tiene ¿no? y yo también trabajo mucho con jóvenes y tengo mucha atención porque los jóvenes sobre todo los infantiles lo que es infantiles o juveniles ellos como que absorben todo lo que el director hace o dice entonces tenemos una responsabilidad en cuanto directores de cómo pasamos la información a los muchachos ¿no? y entonces es muy importante así que yo o sea tengo mi venia al trabajo con los maquetes infantiles y es una labor muy específico y muy distinto repito del trabajo con la orquesta profesional donde hay que se puede y se debe ir más al detalle quizás técnico que con la orquesta profesional no tiene que ir tanto claro entonces que pero al mismo tiempo si puedo también finalizar mi respuesta a Emel Villarreal mientras uno da atención a este detalle técnicos con los infantiles o juveniles también es muy importante que desde pequeños el papel del director de que los músicos se escuchen que se puedan escuchar entre todos y no y o sea música y cámara y no solo que son dependientes 6% de la batuta del director no desde que empiezan pasar el mensaje en que atención chicos hay que escucharse entre todos ustedes entonces si desde pequeños ellos crecen con esta mentalidad con esta capacidad de escuchar yo creo que es muy importante y no solo a tocar juntos por los ojos y por la batuta no tocar juntos escuchando es muy importante maestro asumiendo que la mayoría de los directores profesionales entienden esto nos podría dar un poquito de background en cómo es la interacción con la administración de una orquesta para llevar estos tipos de proyectos a cabo cómo abordarlo cómo buscar normalmente el patrocinio cuál es el rol del director como líder pero también líder desde un punto de vista de llevar estos proyectos a cabo no solamente desde la parte musical sino de la parte administrativa del rol tan importante que juega un director en el aspecto social y en la creación de proyectos no yo creo que si cuanto más calidad musical y también lógica musical tiene el proyecto a nivel musical intelectual puede ayudar al management de buscar más apoyo ¿no? como decir o sea entrar en la parte administrativa nuestro contributo tiene que ser musical y no solamente musical pero sino agregar ideas buenas y así el management puede tener más sustancia tiene argumentos también para defenderse y buscar patrocinio ¿sabes? Entonces que es este creativo creatividad es muy importante nowadays ahora en estos tiempos de tener que ser siempre creativo es pensar en programas que tengan una conexión que sea un ciclo ahora todos los profesionales y ustedes por todo el mundo todas funcionan por ciclo ciclo betón ciclo solista ciclo jóvenes solistas ciclo la orquesta va a escuela ciclo conciertos pedagógicos ciclo bueno todo es ciclo entonces tener siempre estos puntos para que quien quien no sea músico de los patrocinios puedan ah hay un pasamiento hay una lógica hay una línea y es importante creo que nosotros es importante que doner perdón dar una línea es importante y creo que es nuestro papel donde tenemos algo que decir es una pregunta de caleb vitriago hay directores malos que define un director bueno a uno malo esa es una pregunta difícil para un millón de dólares no en el wants to be millonair millonair es es difícil porque como como definir un director malo si la orquesta toca mal será que la orquesta se toca mal es problema de director es problema de los músicos o si tener una super orquesta que toca sola y el director está ahí o sea es algo difícil yo creo que es difícil claro que hay directores más talentosos o directores que y sabe yo creo que el director tiene mucho que ver con la orquesta la orquesta y el director es como una pareja a veces funciona muy bien y a veces no funciona y no quiere decir que el director sea malo pero simplemente no hay conexión porque a veces y yo siento mucho cuando voy a orquestas con que yo tengo ya mi orgánica la cosa funciona casi sin hablar y otras donde es más difícil es como una pareja es como una amistad una pareja a veces funciona a veces no funciona y nosotros tenemos que ser humildes siempre pensando que puedo hacer yo para mejorar esta relación porque este director y tener muchas herramientas siempre siempre intentar si no puede por ahí o por ahí si no puede siempre intentar claro si llega un momento donde no funciona bueno es como una pareja bueno es gracia pero adiós ¿no? entonces yo creo que yo no lo creo que que hay malos directores bueno puede haber directores que malos en el sentido de que no tienen sensibilidad musical o que son duros y creo que pero siempre va a tener un reflejo en la orquesta así que creo que Caleb yo bueno es una pregunta difícil y que no tengo una respuesta clara pero no creo que haya malos directores hay directores bueno medianos o un poco abajo y otros muy especiales yo creo que difícil maestro me parece súper interesante que abordó el espacio de conectar como director esta mañana tuvimos la oportunidad de compartir aquí en Nueva York con Marin Alsop y ella basó toda la la charla en conectar y el rol de director al conectar no solamente con la orquesta sino con ayudar a que todas las secciones conecten a conectar la comunidad me parece muy interesante y quiero conectarlo con la pregunta del maestro Rafael que dice que maestro considera usted que el director en gran parte es un investigador nato y lo asoció mucho con el conectar las artes o conectar el proceso en el que el compositor estaba creciendo su ciudad natal las experiencias que tuvo y se me viene a la mente Mahler si mira un ejemplo Debussy Debussy en 1900 visitó la exposición universal en París y por la primera vez ahí escuchó sonidos de Indonesia de esta parte de Oceanía de Australia y que eran sonidos completamente desconocidos en Europa y sus piezas sus obras después la Mej y otras tiene estos sonidos que vienen de 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 lo que Debussy vio y sintió y pudo escuchar en esta exposición universal así que o sea es muy importante este este claro somos investigadores siempre buscando siempre intentado explotar que podemos hacer que podemos mejorar y si y claro Leonardo conectar no solamente la orquestra las secciones ellas mismas sino el público con la orquesta y nosotros tenemos que hacer un puente y no un hielo muchas veces el director puede cortar puede como que ser una pared o puede ser un puente y eso es muy importante que uno tiene que tener la sensibilidad para adaptarse a cada concierto es diferente dirigir una función de de la noche figaro o barriera Sevilla o dirigir la cuarta sinfonía de Mahler o dirigir el Requiem de Mozart o de Verdi o sea todo eso tiene un un carácter un es como un cuadro es como una un concierto es como un momento de de arte entonces esta esta investigación como como decía Rafael Marino claro esa parte de investigar no solamente la parte musical y cultural pero sino el público que tenemos o sea y como hacer un concierto en un teatro de ópera súper tradición o dirigir un concierto en la calle como para diez mil veinte mil personas elegir cómo elegir el repertorio adaptado otra cosa muy importante elegir el repertorio adecuado para cada concierto eso hace eso hace parte de esta parte de investigador investigador descubrir nuevas piezas intentar tener contacto con los compositores hacerle hacerle preguntas responder a sus dudas a su sugestión y eso es un proceso que no termina nunca hasta la muerte maestro tocaste un tema súper importante que es la curación del repertorio no es la parte de programación y antes voy a saltarme una pregunta y volvemos a la pregunta de Marlon pero Joao Balegas pregunta ¿cómo podemos motivar a los músicos con socialización con repertorio? un abrazo Joao es portugués si no está escuchando aquí don Augusta portugués entonces saludos Joao yo creo que la máxima motivación para el músico de orquesta creo que son varias cosas la calidad de los compañeros de la orquesta la calidad del repertorio claro si mira si uno hace una gran sinfonía el músico se siente automáticamente con una motivación súper en alta y claro la socialización es importante es un tema también muy importante el ambiente de los ensayos la energía que pasamos un ambiente sano y no un ambiente pesado si uno trabaja en los ensayos en un ambiente muy concentrado pero un ambiente sano y un ambiente de buen rollo como es en España o sea lo pasamos mucho mejor entonces creo que contestando a Joan Balegas yo creo que son los dos socialización con el bonito ambiente en el ensayo en el concierto y claro con repertorio de calidad porque si tenemos repertorio de calidad es mucho mejor maestro hablando de repertorio cuando estás programando repertorio ¿cómo manejas las propuestas con las orquestas de alguna pieza que tú quieras hacer con de repente algo que ellos ya tengan programado? ¿cómo es la conversación? Sí a mí me pasa un poco de todo ¿no? a veces soy invitado para hacer un programa que ya está hecho ya está pensado por la dirección artística de la orquesta ok yo acepto a veces me pregunto mira tenemos este solista que va a tocar este concierto entonces se me puede proponer otras obras la virtud una sinfonía u otra otra obra que tiene que yo pienso siempre hay un centro ¿no? si hay una obra tiene que haber algo que conecte que haya una conexión entre las piezas y nada y a veces me piden mira tenemos un concierto hacemos una propuesta de repertorio entonces yo tengo hay dos maneras de pensar repertorio según mi punto de vista o tenemos obras muy distintas que hay un contraste clarísimo o tenemos algo que todo en el estilo yo me gusta depende una vez más depende del tipo de concierto donde es si es en la temporada clásica si es en la temporada regular de orquesta si es un concepto extraordinario si es fuera si es verano si es navidad si es ahora pascua o sea entonces es conectar si es una iglesia si es o sea hay muchos factores pero siempre que es como hacer mira si tenemos un concepto en la iglesia hay que empezar en la acústica si va a funcionar si esta pieza va a funcionar en esta acústica si vamos a a Carnegie Hall bueno podemos hacer otro tipo de repertorio hay o sea muchos factores o sea calidad o sea la calidad de la orquesta si la orquesta tiene la calidad la calidad necesaria para tocar ese tipo de repertorio si quieres hacer claro yo puedo querer yo puedo querer hacer como decir puedo querer dirigir la Sinfonie Fantastique Berlioz pero si no tengo una orquesta con calidad técnica y musical suficiente es difícil ¿no? o entonces tengo un encuentro con una orquesta joven de buena calidad tener una obra que es un reto que es más challenge y otra que es y otro repertorio un poco más fácil entonces que y depende también otra cosa importante Leonardo es la cantidad de ensayos que tenemos la cantidad de horas si me dicen tienes tres horas de ensayo o tienes cinco días un poco distinto entonces todo este todos esos factores son pueden influenciar mi decisión por aquí tenemos una pregunta de Marlon que es relacionada con los concursos de dirección supongo que internacionales concursos de orquesta de dirección orquestal internacionales ¿cuáles son los aspectos que crees tú que evalúan los jurados? y pues en general ¿cuál ha sido tu experiencia en concursos internacionales? Mira y esto lo hablamos muchísimo en Bulgaria ¿no? que nosotros dos y bueno no conocíamos el jurado y entonces no conocíamos que y era un jurado muy distinto ¿no? muy diferente y cada uno y creo que valoraba cosas distintas ¿no? uno quizás valoraba más la técnica otro valoraba la capacidad de ensayo la capacidad de cambiar la capacidad de transmitir la información con el gesto otros la fantasía otros la creatividad yo creo que lo importante es tener de nuevo una base sólida técnica ¿no? que conocer muy bien la aparitura bueno ese es el primer punto segundo punto la capacidad en un espacio muy corto de tiempo ¿no? porque en este concurso por ejemplo en Bulgaria teníamos muy poco tiempo para enseñar entonces tiene que ser muy eficaz muy directo muy rápido y no o sea no intentar divagar demasiado o sea no irse por ahí entonces yo creo que en concurso un poco esto es en un corto paso de tiempo enseñar una idea sólida y lógica puede ser o sea creo que el jurado puede ser puede ser que no sea la idea que tenía el jurado musical pero si es una idea otra pero lógica y que hace sentido y que la orquesta responde es bueno quiere decir que que el director hice su hizo su papel yo creo que pero el concurso en Bulgaria fue así yo participé en otro concurso que o sea a veces no pasaba de la de la primera ronda otra otra vez o sea fui a final gané otra vez me quedé en semifinal creo que el concurso de dirección es muy es muy particular cada uno tiene su valor en cosas diferentes y eso es difícil más que si fuera un concurso de instrumentos porque ustedes si hay un concurso de piano de violín mira hay cosas que son o sea muy claras afinación ritmo las notas ciertas y luego viene el gusto musical y la interpretación pero hay cosas que son claras y creo que nuestra afinación nuestras notas correctas es conocer muy bien la paritud a nivel de compás y luego viene lo que cada uno puede traer y que puede contribuir que sea distinto es eso la perseverancia también entonces maestro de seguir participando haciendo concursos yo creo que el aplicar el seguir aplicando el seguir intentando el seguir ahí porque de igual manera yo creo que los concursos dejan mucho independientemente yo creo que uno ya gana el concurso con la preparación ¿no? si uno o sea si uno se prepara muy bien para el concurso ya evolucionó muchísimo y es una victoria lo que viene después mejor pero y hay que seguir convivir con los nos hasta recibir un sí tienes que escuchar 20 30 veces no y hay que saber reaccionar y convivir con la cuando pasamos peor es perseverancia y no desistir y tienes que creerte muchísimo bravo sí sí total maestro de pregunta de Manuel Llanes ¿cuál es la orquesta que mejor impresión le ha causado en su trayectoria como director? uff difícil 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 pregunta porque afortunadamente tuve la posibilidad de dirigir muchas orquestas de buenísima calidad entonces sería injusto de verdad no digo esto por que es la respuesta diplomática pero no que mira hay varias orquestas por ejemplo aquí en Portugal la orquesta Gulben que es una orquesta fantástica que tiene una calidad muy buena pero si no no es solamente la orquesta que mejor impresión me ha causado pero depende de los contextos de los conciertos que hicimos hay conceptos mágicos hay como momentos que son mágicos como el concurso en Volcari que no era lo mejor que está el mundo pero ver que la evolución que ellos han tenido durante todos los días eso también es importante porque no es importante es importante que una orquesta poder asistir a su evolución y entonces respondiendo a Manuel Caro es muy difícil elegir una porque afortunadamente tuve muchos orquestes profesionales y orquestes juveniles con energía con una pasión con una entrega de la primer tril a la última tril cuando cuando puedes la mayor felicidad para mí sea una orquesta profesional o una orquesta juvenil o de jóvenes es mirar que todos están conectados desde el conchettino al último chelo al último trabajo a la tuba al último cordón que todos están comprometidos con la música y toda esa energía como dices en España se me ponen los pelos de punta ¿no? eso es lo más importante aquí vamos a una pregunta de Caleb que es de estar relacionada con con el oído del director ¿no? con la capacidad de escuchar y si es posible para un director conocer cuando cuando los músicos están desafinados sí bueno claro si es claro depende depende dónde cuándo si la orquesta es muy grande claro 60 sí pero yo creo que claro 60 pero a veces hay que saber si es una si merece la pena de parar sinza y corregir o si no que el músico sepa que uno sabe que está debatido ¿no? entonces yo creo que bueno sí contestando a Caleb sí si conocemos claro pero pero es nada más no quiere decir que cada vez que uno hace una pequeña desafinación uno va a paralizar entonces depende si es una cacofonía claro si es como decirse un casino italiano cuando es una confusión total claro ahí paramos pero si no a repetir ya tenemos una pregunta de Alexander solo Melnyuk maestro usted puede explicar su experiencia trabajar con solistas y recomendaciones mira el trabajo con solistas es muy fascinante ¿no? porque para mí o sea yo trabajé con muchos solistas de todo el nivel o sea jóvenes solistas consagrados o sea trabajé con solistas que desde los 15 años a señores con 80 años como el maestro Bruno Chorana un grande violista italiano que tocaba con Ricardo Mutti con los grandes directores y afortunadamente tuvo la oportunidad de dirigir un solista como él yo creo que como decía yo en el principio de la charla que es hacer el puente entre el solista y la orquesta o sea hacer que la orquesta escuche lo más posible solista porque si la orquesta escucha el solista lo va a seguir mejor entonces no molestar aquí ayudar a la orquesta anticipar creo que la gran dificultad de acompañar como director un solista tenemos que escuchar muchísimo y ¿cómo se dice? reaccionar muy rápido si el solista hace algo distinto entonces está siempre muy listo para acompañarlo es la recomendación que yo puedo dar al director que trabajan con solista escuchar conocer muy bien la parte solista y conocer los puntos clave los puntos difíciles de la obra cambios de cambio de tempo cambios de carácter entonces es eso y bueno pero afortunadamente tuvo la oportunidad de trabajar con solistas maravillosos y claro cuando es solista es muy bueno que el trabajo de director claro se facilita mucho es normal pero es diferente por ejemplo acompañar solistas instrumentos como bueno violín piano que sea o voz o cantantes es algo muy específico también por ejemplo acompañar ópera los cantantes siempre hacen algo un poco distinto porque la voz es muy distinta entonces hay que estar preparado y nunca pensar mira va a ser así no puede ser de otra manera esa es la gran dificultad pero la gran magia gracias gracias maestro tengo una pregunta del maestro Rafael su escón maestro que considera que sea más importante el que debe tocar una orquesta o cómo debe interpretar una orquesta el que debe tocar o cómo debe interpretar yo creo que cómo debe interpretar una orquesta es importante para mí es importante que una orquesta sea flexible cada orquesta como repito tiene su identidad su personalidad su repertorio también uno sabe que por ejemplo bueno una orquesta cada orquesta tiene su repertorio que le va mejor pero la orquesta un ejemplo la Frenomorca Berlín su para mí su gran calidad aparte de calidad individual de los músicos de los solistas magníficos directores muy importantes es la capacidad de cada uno cada músico y la orquesta en general ser flexible a interpretar Tico Tico de Fouba o Silvestre Revueltas o La Cuarta Tchaikovsky o una pieza contemporánea de Pia Goulès ¿sabes? entonces es esa capacidad de cambiar de identidad lo más posible adaptarse a la partitura y de ahí para mí será ¿cómo demitir para esta orquesta? es tener su sonido pero adaptarse al carácter de la obra que están tocando y respetando al máximo del compositor entonces la palabra clave podría ser flexibilidad Maestro hablando un poquito de repertorio quiero poner una pregunta un poco más mía en cuanto al descubrir repertorio como director y el rol que juega el director en encontrar nuevos compositores y abordar un tipo de repertorio específico que va más con la personalidad del director a ver el repertorio Leonardo no sé si entendí muy bien la pregunta pero creo que sí la capacidad de descubrir nuevo repertorio ¿no? sí de descubrir nuevo repertorio ya sea contemporáneo o más antiguo que no es visto que no está descubierto aún que no significa que sea de mala calidad que hay que descubrir buen repertorio que no se ha sacado a la vista y también muy conectado con la parte investigativa de la cual el maestro Rafael hablaba absolutamente sí yo creo que es uno de los papeles importantes de cada uno de descubrir nuevo repertorio descubrir es importante y repertorio solo se puede descubrir pero la partura puede estar cerrada o perdidas pero solo es vivo cuando sale a la escena sale el público porque imagínate que las obras en el tiempo de Mozart o de Beethoven habrían muchos compositores pero claro no eran tan tocados como las obras de estos compositores pero había otro repertorio entonces que es nuestro papel fundamental investigar y como que programar siempre lo más posible nueva música la música tiene que ser viva tiene que ser tocada si no es solo papel o ahora ordenador entonces no tiene no tiene ningún por eso yo intento siempre cuando tengo la oportunidad de incluir estrenos o nuevas piezas en el junto con clásicos imagínate si si hace si tienes la quita siempre y si tiene una apertura no sé una apertura importante porque no incluir en el medio de este programa un estreno una nueva pieza para que el público descubra y puede compartir y cuanto más tocamos nuevo repertorio mejor el repertorio es fresco para los músicos también es fresco y les va a ayudar también a interpretar los clásicos me explico o sea si la orquesta toca mucho clásico si solo toca clásico yo creo que les ayuda si tocan también otro tipo de música le va a ayudar también a interpretar los clásicos me explico o sea es un poco nuestro rollo nuestro papel de investigador es muy importante el repertorio Maestro ¿alguna experiencia que lo marcara como director sin contar los concursos de Camilo Vecino? Uff mira Camilo yo comparto siempre una experiencia que me fue muy fuerte hace dos años tres creo hice Cosi Fantute la ópera un proyecto social con la orquesta Gulbenkian en una cárcel una prisión dentro o sea la orquesta profesional fuimos todos adentro en una prisión si es prisión o cárcel no sé ambas ambas no una prisión juvenil o sea de muchachos de chicos hasta los 26 y era ahí dentro había durante un año o dos un equipo toda la semana trabajando con los muchachos con un grupo de 20 cantantes que cantaban que cantaban un personaje entonces invitamos solistas cantantes profesionales una orquesta profesional yo y dentro de la cárcel tocamos con o sea con en la cena con cena con todo con escenarios Cosi Fantute dentro de la prisión y eso fue una experiencia muy fuerte emocionalmente ¿no? porque de repente puedes ver que el poder de la música de convertir que estos chicos que bueno están pagando por los errores que hicieron de repente canta un italiano y siguen un director y son personas con una sensibilidad tremenda y eso fue una experiencia muy emotiva o sea claro y luego hay conciertos para 20.000 personas con Camila Burana en aire libre o sea sí gracias Lila impresionante buenísimo maestro una pregunta de Brian que es un estudiante de dirección por cierto dice ¿cuáles son los pasos que definitivamente no puede evadir un director en formación? yo creo que es importante que todos los directores es casi normal que todos tienen una formación de instrumentista ¿no? y es importante para tener también el lado físico y práctico del instrumento ¿no? y luego como director es tener la paciencia también yo siempre pienso mucho en eso que uno piensa ¿cuántos años uno lleva para controlar su instrumento? sea piano o violín ¿cuántos años? muchísimo ¿no? hasta que se sienta a gusto y bueno y nunca está contento ¿no? nunca se está contento con el dominio que tiene el instrumento y entonces hay que tener paciencia también en dirección porque uno piensa que si tiene ya un control una maturidad con su instrumento que la dirección va a ser inmediato no hay que tener paciencia y y hacer las cosas o sea piano piano poco a poco en italiano se dice piano piano se va lontano ¿no? poco a poco se va lejos y quiere decir que hay que tener paciencia y trabajar y empezar y hacer la máxima práctica posible regular yo me acuerdo en Suiza yo estaba estudiando y tenía una orquesta amateur que tiene un ensayo por semana y esa práctica esa práctica fue muy importante porque me permitía de poner en práctica todas las herramientas que mi profesor nos enseñaba ¿no? entonces cuanto más tiempo tenemos delante de una orquesta sea grande o pequeña no interesa pero que nuestro gesto sentir que nuestro gesto tiene un reflejo ¿qué significa? el problema es que nuestro instrumento es un instrumento no es como tener su propio instrumento o sea es una orquesta difícil y entonces yo creo que los pasos para contestar a Brian es paciencia pero hacer la máxima práctica la más experiencia posible y luego también escuchar asistir a muchos ensayos de buenas orquestas buenos directores porque asistiendo uno aprende muchísimo con los compañeros y con grandes orquestas a veces uno uno de mirar de ver de asistir es muy importante yo creo que son dos pasos muy importantes absorber información técnica y luego ponerla en práctica y asistir a mucho lo máximo de ensayos y conciertos posibles de todo y eso nos va a hacer crecer como director Hablando maestro del rol de asistir y del director asistente que está muy cercano ¿no? el asistir a los ensayos ¿ha tenido experiencia como asistente? ¿cómo fue esa experiencia? Mira yo sí yo tuve bastante experiencia como director asistente de hecho en mis estudios en Suiza fui asistente en una producción de una ópera en Lyon en Francia donde asistí desde el primer día de ensayo hasta el estreno de la ópera dos meses entonces fue un trabajo muy muy importante o sea de asistir de vivir el inicio de una producción de ópera de una gran producción de ópera del inicio donde vienen los cantantes de todo el mundo donde tienen orquestra un director japonés cantantes de uno de Nueva York otro de Polonia otro de no sé dónde y que ahí tienen que construir su ópera y eso fue importante y ahí era asistir asistir beber 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 mucha formación luego con Peter Uthvoch un director y compositor un compositor muy importante director de música contemporánea con él y se fue a asistir suficio asistente en una semana de trabajo aquí en Portugal y sí asistí muchos directores y con todos aprendí cosas muy distintas entonces que es absorber y luego crear tu propia identidad creo que es importante ser asistente porque se aprende muchísimo a cómo reaccionar cómo gestionar un ensayo que es otra cosa muy de lo más complicado creo manejar el tiempo de ensayo y eso se depende mucho siendo asistente también muchísimas gracias por la respuesta maestro aquí tenemos la última pregunta maestro ya se nos pasó la hora que nos prometió me disculpo pero estamos de verdad pasándola súper bien recibiendo muchísima información positiva y constructiva de antemano que por parte de la UNAP queremos agradecerles por este tiempo y porque es muy inspirador todo lo que nos cuenta porque además del talento se ve que hay muchísima perseverancia y un camino bastante vivido la pregunta es de Caleb y Trago y es un poco relacionada con el tema de antes de qué criterios se toman para elegir el repertorio yo creo que antes ya había un poco contestado a eso pero resumiendo depende mucho del tipo de concierto del tipo de la orquesta adaptar la dificultad del repertorio al nivel técnico y musical de la orquesta porque tampoco se puede elegir una pieza muy fácil para una orquesta muy buena como al revés si tenemos una orquesta infantil y le ponemos a tocar la novena de Bruchner o sea no 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 puede ser entonces que contestando a Caleb es un poco intentar el contexto del concierto el local la calidad de la orquesta el sentido musical el tema si es por navidad si es por por pascuas semana santa si es un concierto de verano si área libre o sea depende de qué tipo de público vamos a tener si es un festival de piano o sea depende depende mucho y claro si hay una obra repito de un solista ya que solista quiere hacer imaginando el concepto de violencia y si bello intentar a partir de esa obra construir todo el repertorio a vuelta entonces es muy importante y solo para también agradecer la invitación y sí que para mí música es compartir nosotros nos conocimos y hablamos muchísimo en Bulgaria con nuestro Leonardo que uno aprende tanto a compartir a escuchar y es es muy es lo más lo más bonito de la música y de la dirección de la orquesta quiero quiero hacerle un llamado a todos para que quiten el mute y le agradecemos todos al maestro por estar aquí con nosotros maestro muchísimas gracias gracias maestro muchísimas gracias 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 nuestra forma de comentar de alguna manera maestro aquí nos escuchamos todos por el chat también tenemos un par de agradecimientos esperamos que esperamos tenerlo en algún momento por Colombia Venezuela por Latinoamérica nosotros estamos siempre con las puertas abiertas por allá sé que le tienes un cariño al continente y la conexión con los venezolanos de los colombianos espero tener la oportunidad de abrazar todos físicamente un día cuando todo esto pase y claro si vienen a Portugal a Europa eso lo pueden encontrar en Facebook Instagram me pueden escribir les ayudo en lo que pueda con lo máximo cariño muchas gracias a maestro Leonardo y maestro Rafael y a todos y a todos por vuestra simpatía y por la invitación maestro muchísimas gracias en nombre de la universidad autónoma de la UNAV gracias al maestro Leonardo que desde el año pasado empezamos a soñar en cómo hacer alianzas y cómo mostrarse la voluntad de las artes que no tiene y de frontera y por eso es que este año estamos trabajando en el proyecto de la orquesta simfónica que se llama orquesta simfónica UNAV sin frontera y es así como usted es nuestro primer invitado y qué orgullo abrir este todo este programa esta temporada 2020 de la orquesta con un invitado tan especial gracias maestro está en su casa cuando de verdad cuando ya tengamos la oportunidad de estar más libres esperamos tener el privilegio de algún día poderlo tener aquí en nuestro en nuestra Bucaramanga en nuestro programa de música y maestro Leonardo muchísimas gracias definitivamente estas son las alianzas que se fortalecen con hechos entre Bar Music y la UNAV gracias a todos los estudiantes que estuvieron gracias al maestro Marlon que también fue uno de los promotores de esta de esta importante charla mil y mil gracias y bueno esperamos podernos encontrar próximamente bueno solamente perdón por mi español mi portuñol pero que me he entendido todo lo mejor posible total super bien super bien es que yo jamás he vivido una clase de español lo aprendí todo con mis amigos con mi pana venezolano y colombiano todos los sudamericanos y suiza y bueno entonces se me falló algo pues lo siento que lo hice mi mejor no 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 me veo mal que me estudió buenísimo buenísimo gracias un fuertísimo abrazo saludos a la familia de Colombia gracias 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 gracias